GOLS Hola, hola, qué tal, bienvenidos amigos televidentes Arrancamos sin chamarillo, acá con toda la información del Barcelona Sporting Club Acá con todas las novedades del equipo torero ¿Qué está pasando? Se venden las entradas como pan caliente La verdad que el día de ayer fue espectacular como el hincha del Barcelona se acercó hasta el Estadio Olímpico Atahualpa para adquirir todas las entradas Hoy, acá en Guayaquil, los socios también pudieron adquirir sus boletos, en estos momentos se encuentra la gente allá en el Monumental retirando el socio su boleto gratis para la noche amarilla pueden comprar en una preventa de hasta 4 boletos la gente que quiere acceder a uno de estos boletos se pueden acercar en estos momentos al Estadio Monumental además con todas las novedades de las noticias, lo que ha surgido en las últimas horas, el tema de Joao Rojas, ¿qué pasa con Miller Bolaños? Ya Joao Rojas está en el aeropuerto rumbo a la capital para lo que será la noche amarilla nos vamos a conectar dentro de poco también con Juan Francisco Rueda quien nos va a traer todos los detalles desde el aeropuerto así que invitamos a toda la gente a que se una con nosotros a que participe a través de nuestras redes sociales que nos escriban, que nos comenten muchísima gente acá participando y comentando y opinando con nosotros a través de las redes sociales así que arrancamos señores arrancamos con todas las novedades vamos conectándonos rápidamente con Juan Francisco Rueda en el aeropuerto internacional José Joaquín Dolmedo nos trae novedades acerca del Barcelona que ya se encuentra listo para su viaje a Quito. ¿Cómo estás Juan? Bienvenido hola Pechón ¿Qué tal? ¿Cómo te va Pulpo? un saludo para ti para todas las personas que están en sintonía de la programación de Incha Amarillo a ver si Andresito me puede ayudar también con el retorno para poderte escuchar bien Pulpo que te escuchaba un poco lejos ya estamos en el aeropuerto en breve va a estar llegando el equipo principal de Barcelona para lo que va a ser el viaje rumbo a la capital rumbo a Quito y enfrentarse al Deportivo Quinto mañana en la gran presentación la gran noche amarilla estadio completamente teñido de amarillo salvo un 5-10% del estadio un 10% del estadio que va a estar con la fanaticada visitante pero a partir de ahí todo el estadio se va a teñir de amarillo mañana para la presentación del Barcelona Sporting Club un escenario deportivo que recordemos hace dos días albergó el escenario el escenario de Luis Miguel el cantante mexicano el Sol de México tengo entendido que aún están sacando las plataformas del escenario en donde se presentó Luis Miguel y que esta tarde ya debe ser entregado el escenario deportivo a Barcelona para que puedan ya instalar todo lo que tengan que instalar Barcelona luces y demás para lo que va a ser justamente esta presentación ante Deportivo Quinto una verdadera fiesta entradas ya prácticamente agotadas recordemos que un 90% del aforo permitido es lo que tendrá Barcelona mañana en el estadio olímpico Atahualpa y hasta hoy hasta esta mañana el 70% del boletaje ya estaba vendido para la hinchada de Barcelona el 70% del boletaje ya estaba vendido para la hinchada de Deportivo Quinto estamos hablando que desde la mañana hasta esta hora hasta el mediodía se ha vendido cerca del 20% restante y con eso estamos hablando de que ya quedan las últimas entradas para los socios del Barcelona Sporting Club la realidad es que hay una gran expectativa hinchas de todo el país están viajando a Quito varios hinchas han optado por viajar en avión otros lo harán vía terrestre esta noche en horas de la madrugada la intención es justamente llegar para estar en el estadio y ver obviamente a los jugadores a ver me voy a regir tal cual me dijo Andresito me voy a regir netamente a la pauta en base a lo que vamos a conversar pero si es que me salto le pido disculpas lo que si tengo que mencionar es que Joao Rojas ya está en la parte de adentro de embarque nacional ¿qué pasa? Joao Rojas vino más temprano con toda la familia para poder ser presentado mañana en la noche amarilla tengo entendido de que no va a sumar minutos pero si va a ser presentado ya de manera oficial se firmó todo se cerró todo y obviamente el futbolista que ya es de Barcelona va a viajar en el charter junto al resto del equipo Pulpo Joao Rojas que partió hace una hora creo me imagino media hora atrás partió justamente hacia Quito para ser presentado en la capital en la noche amarilla yo creo que ya para el día lunes estaría hablando el jugador dijo que iba a esperar la rueda de prensa oficial de Barcelona cuando sea presentado y poder dar sus primeras impresiones como jugador torero la verdad Juan Francisco que esta noche amarilla a pesar de todas las incertidumbres que ha existido a pesar de todos los problemas a pesar de todos los que están en contra del Barcelona la noche amarilla que se va a vivir en Quito va a ser llenazo total acá en la ciudad de Guayaquil se empezaron a entregar las entradas para los socios podían adquirir las entradas también los socios hasta cuatro entradas en preventa en Guayaquil acá también muchísima gente adquiriendo sus entradas para poder viajar hasta Quito para la noche amarilla y va a haber llenazo total yo creo que la taquilla de la Atahualpa estaría superando la taquilla que se generó en New Jersey claro allá eran menos acá son cuatro o cinco veces más la diferencia es el valor de las entradas que allá eran mucho más altas entonces este tema de Rojas el día de ayer se empezó a sonar ya con mucha más fuerza llevó a Rojas nuevos jugadores del Barcelona Juan Francisco muchos de acuerdo con la llegada de Joao Rojas muchos en desacuerdo con la llegada de Joao Rojas viene yo creo que Joao llega con una presión importante que va a tener que saberla manejar porque las expectativas están sobre el jugador como refuerzo importante por su pasado azul por cómo se desempeña dentro del campo de juego cómo se va a desempeñar en el clásico del astillero que creo que por ahí una de las varas que va a tener que superar el jugador o uno de los exámenes que todo jugador que viene de tu equipo rival lo tienes que pasar en un clásico de las tierras en este caso Juan Francisco Joao Rojas que viene del MLEC que es muy querido en el MLEC que creo que en estos últimos después de la salida de Miller y Mena de MLEC el nuevo ídolo de MLEC era Joao Rojas junto por ahí a su arquero Pedro Artíz yo creo que Joao Rojas era más entonces llega con esa presión de tener que hacer las cosas bien en Barcelona ya está en el equipo torero esperamos esperemos que le vaya bien a todo jugador que llegue al Barcelona uno siempre quiere que le vaya bien algunos estarán de acuerdo otros no por su llegada pero lo mejor es que a aquel jugador que llegue al Barcelona le vaya bien porque si al jugador le va bien el que cosecha esos frutos es Barcelona como equipo entonces esperemos que realmente Joao se pueda consolidar pueda ser ese jugador que aporta el Barcelona que tanto necesita esa pelea que va a tener con Adonis Juan Francisco yo creo que por ahí nos dimos cuenta también por qué Adonis en cada amistoso él peleaba como que era un partido oficial sabía que estaba cerca la llegada de Joao Rojas y Joao Rojas viene a competir con un Adonis que está pasando creo su mejor momento Juan Francisco a ver no sé si es que me consultaba algo Pulpo a ver si me puede repetir o simplemente estaba en el análisis de Joao ¿me escucha Juan Francisco? bueno le estaba comentando acerca del tema de Joao Rojas nos llega con una presión importante creo que uno de los exámenes que normalmente tiene que pasar todo jugador cuando vienes del equipo rival es cuando te enfrentas a ese equipo en este caso Joao Rojas llega del MLEC creo que una de las las expectativas que va a tener el hincha es ver su rendimiento en un clásico del astillero Sí, sin duda alguna que sí recordemos que en los clásicos del astillero a Joao Rojas siempre le fue bien anotó en el monumental anotaba en el capo siempre hacía goles dobletes siempre era figura en un clásico del astillero y sin duda alguna que la expectativa es alta ahora la gran pregunta que se abre en base a la contratación de Joao Rojas encajará dentro del equipo del profesor Diego López habrá que ver habrá que ver si es que Diego López lo toma en consideración habitualmente si es que se logra ganar el puesto así sea para el recambio pero habrá que ver habrá que ver Juan Francisco si Barcelon tú me dices que habrá que ver si López lo tiene en cuenta pero si llega a Barcelona como una de las principales figuras de esta directiva me imagino que tiene que tener en cuenta el entrenador pues no creo que vaya a llegar y que el entrenador diga no me traigas ese jugador que yo no quiero y sobre todo que esta directiva hizo tanto esfuerzo por traer a Joao Rojas me imagino que el entrenador debe estar de acuerdo con esta llegada también vamos a ver vamos a ver de seguro que sí de seguro que sí tendrá que ganarse el puesto Joao Rojas para estar en el once titular y poder ser considerado por la estratega porque hoy en esa posición entendemos de que ya están de que ya están los puestos seguros ahí Janer y Adonis claro tienen que llegar a pelear un puesto cualquier jugador que llega al Barcelona siempre llega a pelear un puesto en este caso Rojas llega a pelear el puesto con Damián Di con perdón con se me fue hasta el nombre con Adonis preciado pero quien quita si lo terminan utilizando quizás más de enganche de creativo de ese segundo delantero que vaya atrás del polaco también como venía jugando Reasco que es otra de las opciones en esa posición que puede utilizar a Joao Rojas bueno ahí está continuamos acá con más información me va indicando por favor producción estábamos hablando del tema de Joao Rojas Joao Rojas y ahora sí nos metemos con más información porque también nos avisa nomás cuando nos conectemos nuevamente con Juan Francisco Rueda nos avisa bueno ahí está si continuamos con Juan Francisco Rueda que ha pasado también Barcelona ya estás esperando la llegada o ya pasaron los jugadores no todavía no llega todavía no llegan los jugadores por acá están de a poco llegando eso pregúntale los socios que les parece con Javier justamente para ir a conversar con correcto para ir a conversar un poco con los socios que están llegando hasta el aeropuerto José Joaquín del Medo que van a estar viajando con el equipo justamente para esta noche amarilla por acá tenemos un amigo amigo estamos en vivo pre hincha amarillo ¿cómo están esas expectativas la llegada de Joao Rojas ¿cómo lo toma usted? Joao Rojas bueno no lo tenía en mente y no lo quería realmente pero ya que está toca apoyar toca apoyar al equipo al resto de contrataciones esperemos que el nombre que está saliendo esperemos que ese se mantenga en out no venga pero bueno está bien ¿no lo quieres a Miller? sí no lo quiero ¿por qué no lo quieres a Miller? no es grato para la hinchada creo la hinchada barcelonista en general ¿crees que no es necesario traer a Miller? ¿cómo te gusta? ¿cómo has visto el equipo? ¿crees que está bien armado o no? en teoría sí faltan algunas igual algunas algunas áreas del equipo defensa fortalecer un poco más la defensa con la lesión de guerra esperemos que que traiga un nuevo central ¿eres socio o hincha? socio socio ¿te vas en el charter? no no te vas aparte sí, se me va aparte ahora esta esta noche amarilla en Quito interesante ¿no? sí, interesante algo nuevo no me he perdido algunas noches me he perdido la del macharada en 2021 entonces no quería perderme esta tampoco ahora dicen que Barcelona no podía llenar el atahualpe y está repleto ¿no? no sabes que el sufrimiento bueno, muchísimas gracias mi amigo vamos a seguir conversando por acá con más de los socios barcelonistas que están llegando hasta el aeropuerto José Joaquín de Olmedo por acá hay una familia entera a ver si podemos conversar amigo ¿cómo les va? oigan socios barcelonistas me imagino ¿no? se van para Quito en el charter a Quito en el charter oiga ¿le ha gustado la llegada de Joao Rojas el equipo cómo está armado? claro literal la llegada de Rojas le va a doler ya sabe dónde pero ahí estamos más que nada apoyando a todo el grupo lo importante es que se arme un buen equipo que el DT tenga un buen planteamiento este año que no se equivoque bueno todos nos podemos equivocar pero que no logre equivocarse en lo mínimo para poder salir campeón ya ya la hinchada del socio está sediento de un campeonato claro pues cada cuatro años este es nuestro año este nos toca ya tenemos que luchar ahí con el DT con todos los jugadores que le metan ¿le gustaría ver a Miller con la amarilla otra vez? yo soy fanático de buen fútbol Miller tiene buen buen trato de pelota entonces yo creo que le va a ir bien a Barcelona aunque más que nada como siempre haciéndolo doler haciéndolo doler churrete oiga y esta noche amarilla le gusta esta idea en Quito ¿no? si apasional más que nada por lo que se vive nosotros somos ganadores de dos charters adicional compramos igual dos para nuestros hijos vienen vienen todas las familias todas las familias genial entonces ya pues así se dio y tenemos que apoyar increíble oiga van a estar en la cena me imagino en la cena amarilla también vamos a ver que sorpresa nos trae pero Barcelona a ver si nos ganamos otro charter también y si es que se pueden ganar libertadores libertadores ¿esta es la primera vez que viaja en el charter o no? en el charter aquí en Guayaquil sí pero ahí sí hemos viajado a Medellín pero con el equipo mismo con el equipo mismo increíble experiencia increíble claro increíble oiga ¿y con quién está? con hijos mi esposa el hijo de mi amigo de mi jefe y mi hijo a ver venga usted es la esposa usted es la esposa a ver ¿y por qué se pone así? nerviosa oiga emocionada por ir a ver a Barcelona Quito vivir esta experiencia de una noche amarilla increíble obvio más que todo que me lo gané grité con mucha emoción una de mil creo que es y nada vivir el momento que este año salga Barcelona campeón para los 100 años sea de mucho arranque mucha alegría y muchas ganas ¿usted es socia desde cuándo? recién no soy de año usted que recién se hizo socia y ya se ganó el chart imagínese déme la mano a ver si es que me fruto un poquito de suerte oiga el equipo le gusta le emociona este año ya como decía su esposo ya le toca también a Barcelona quedarse con el título claro más que todo ganar por eso le digo y los 100 años sea ganamos el campeonato los 100 años y toda una locura ojalá que sí la Libertadores también también oiga por acá están sus hijos ¿no? sí a ver venga ¿tu nombre cuál es? Dylan a ver emocionado me imagino por viajar con tu familia con el equipo el equipo de tus amores sí ¿te gusta Barcelona desde cuándo? hincha desde cuándo 2017 ¿desde el 2016? 16 cuando lo viste campeón oye y te gusta la contratación de Joao Rojas ¿o no? no ¿no te gusta? ¿por qué no te gusta? porque el más grande melecista solo por eso ¿pero ahí no crees que le pueda ir bien en el fútbol? sí me voy a jugar bien pero eso de melec no te gusta mucho bueno perfecto ahí está entonces más hinchas barcelonistas venga por acá vamos a ver vamos a conversar con un gran amigo que va a estar invitado también la estrella invitada de la noche amarilla Marco Alvarado ¿cómo te va? pensaban que el top de los fichajes iba a ser Joao Rojas pero no gente el jugador de segunda el jugador de reserva mira acá tengo el matecito así me entiendes vamos a ver si el profe me pone con mi profe por allá también que me lo va a topar con mi profe Castillo ya hablaste con el profe Castillo ya ya sorpresa la noche amarilla dentro de todo dentro de todo barcelonista melecista muy fanático del fútbol muy fanático del fútbol pero a morir y creo que esto es una ocasión demasiado especial la noche amarilla es una fiesta en el ecuador te dicen por ahí la mitad más uno pues no entonces sí es verdad y es verdad cómo se mueve el país a nivel de lo que es Barcelona y de lo que genera al que le gusta el fútbol obviamente tiene que gustar un equipo grande como lo es Barcelona y creo que lo vamos a disfrutar mucho con estas sorpresas que se vienen acá y también la presencia de nuestro querido Alex Darío Aguinaga histórico jugador del fútbol ecuatoriano oye sin dar muchos detalles porque entiendo no puedes pero qué más o menos vas a hacer allá bueno papi cositas le vamos a hacer allá la gente tiene que estar pendiente en tus redes claro la gente tiene va a ver la que le voy a hacer a Alex Aguinaga en las redes perfecto tienen que verme por ahí en TikTok tenemos alguna también va a estar el jugador Recero ahí papi tú sabes va a estar presentado va a estar presentado mañana la sorpresa si le damos al travesaño antes de comenzar el juego ganamos el partido perfecto ¿se me entiende? tiki taka tú sabes perfecto ahí está entonces una de las estrellas y ustedes venga por acá también vamos a seguir conversando con los socios que van llegando por acá a ver escuchemos que sería un un apoyo importante para el equipo amigo ¿su nombre? Mario Toala Mario Toala oiga socio me imagino socio 100% se va en el chart en el chart con el equipo ¿le gusta o no le gusta la contratación de Yao? sí no me desagrada como le decía a su compañero no me desagrada para nada creo que es un profesional ante todo y creo yo que le va a venir muy bien al equipo para tener un recambio sobre todo en el área de volantes oiga ¿y qué hacemos ahora con el tatuaje de Yao? que se pongan bien los polines nada más oiga y si es que llega Miller no me desagrada tampoco la idea tenemos tres campeonatos que jugar tenemos Copa Ecuador tenemos Liga Pro y tenemos Copa Libertadores y creo yo que lo que suma tiene que llegar a sumar a Barcelona siempre ¿usted adquirió el charter o fue de los que se ganó el charter? yo lo adquirí yo siempre yo siempre estoy con el equipo he estado en Cuenca siempre estoy aquí en Guayaquil y ahora voy a ir a Quito oiga ¿usted cree que este equipo le va a alcanzar para pelear el campeonato y los tres frentes que usted mencionaba? por supuesto yo creo que Barcelona ha armado un equipo de los últimos años el mejor creo yo tenemos bastante recambio y es lo que se necesitaba en el equipo porque nosotros tenemos tres tres campeonatos tres campeonatos que jugar y Barcelona tiene que ir por todo tiene que ir por todo oiga y este tema que ya se ha vuelto un poco trago amargo del ministerio la directiva ustedes como socios ¿qué piensan? o sea la verdad que en un inicio sí me preocupé obviamente como todo hincha socio barcelonista que vivimos con el equipo día a día pero considero yo que es un tema que se va a resolver que se va a resolver que es un tema que no puede seguir dilatándose más porque ya hay una orden de una juez que tiene que acatar el ministro y esperemos que sea así que sea todo por el bien de Barcelona así es siempre por el bien de Barcelona el equipo más grande del Ecuador listo perfecto mi amigo muchísimas gracias saludos a la gente de las Acacias siempre perfecto entonces ahí está toda la gente de las Acacias bueno ahí están compañeros un poco los socios que van llegando a esta hora acá al aeropuerto José Joaquín del Medo justamente para lo que va a ser el viaje del primer equipo a la noche amarilla en Quito para mañana hoy recordemos hay cena mañana es el partido tenemos más y los socios del Barcelona que han adquirido el charter para la cena amarilla esta noche allá en Quito para poder disfrutar con los jugadores y mañana para disfrutar de la noche amarilla fin de semana completo en la capital Barcelona llega pone la fiesta la verdad que va a estar muy encendida esta noche amarilla Barcelona demostrando que es el único equipo que no importa donde hagas tu presentación de equipo siempre vas a llenar en el estadio lo hizo en New Jersey llenó el estadio lo va a hacer en Quito y el Atahualpa estará totalmente repleto le digo en cuanto a la venta de entradas podríamos decir que a esta hora yo digo que prácticamente ya no habría entradas por ahí el socio que está adquiriendo para la preventa ve digo oye Pulpo te digo algo te digo algo ya las entradas así es ya prácticamente un hecho de que no hay de que no hay es muy complicado es muy complicado las entradas algunas si han caído en manos de los revendedores eso si es lo malo han caído en manos de los revendedores era lo que te explicaba ayer fuera de cámara de que en Quito hay una asociación de revendedores y que por lo general adquieren los boletos antes que salgan a la venta inclusive entonces si están en manos de los revendedores algunos boletos pero de ahí como tal ya está a poco y nada de que se terminen obviamente la prioridad es para los socios y hoy se le dio también entiendo la prioridad a los socios en el Estudio Monumental bueno si en el Estudio Monumental realmente se demoró un poco arrancaba a las 10 de la mañana después por cuestión de logística los boletos llegaban desde Quito porque no se por cuestión de seguridad no se podían imprimir boletos aquí y boletos allá sino que los impriman en un solo lugar entonces desde Quito llegaban los boletos un problema sé que hubo con el carro que traía los boletos se quedó botado los boletos se demoró un poco más en llegar y alrededor de las 12 del día ya las boleterías empezaron a atender poco a poco para que el socio del Barcelona pueda adquirir su entrada gratis y además de comprar hasta 4 boletos en preventa que es lo que podía hacer lo que se permitía lo que había ofrecido el Barcelona yo estuve por ahí un rato regresé hace poco mucha gente se quedó haciendo fila retirando su entrada retirando sus boletos comprando va a haber casa llena eso sí le digo casa llena el día domingo el día sábado el día de mañana en el estadio olímpico de Tahualpa para vivir la noche amarilla casa llena señores entonces vamos a vivir una gran fiesta Magic Juan a partir de las 4 de la tarde va a poner la va a poner la fiesta la party va a poner a bailar a la gente con todo su repertorio desde Proyecto 1 hasta lo que canta en la actualidad así que esperemos que todo salga bien que todo sea bien organizado y se vive una gran fiesta barcelonista cuéntelo sí ya tengo ya tengo fui a retirar mi boleto como socio y ya lo pude adquirir difícil le digo estaba la fila larga hubo un poco la demora pero ya estamos con boleto en mano y listos acá llegamos con las gustas para hacer el programa pero lo importante es que ya tenemos el boleto ya estamos listos para el día de mañana te digo algo Pulpo hay algo que a mí me ha sorprendido bastante acá en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo la cantidad de hinchas barcelonistas que están viajando es algo impresionante desde que llegué hasta que hasta esta hora siguen llegando barcelonistas y no solo barcelonistas que viajan en el charter sino que van también aparte en otros vuelos además de los buses que van a salir esta noche la verdad que me ha sorprendido oiga a ver qué pasa con Miller Bolaños Miller Bolaños en las últimas horas se ha hablado bastante el otro día lo decía el presidente Antonio Álvarez se está trabajando de dos a tres refuerzos yo te digo con lo de Joao Rojas todavía faltarían dos o tres refuerzos aún Miller Bolaños es uno de ellos hay predisposición por parte del futbolista el jugador se quiere quedar en Guayaquil han conversado y han dado obviamente los términos y condiciones para que el jugador pueda llegar a Barcelona la directiva le ha presentado una oferta es donde la misma que seduce al jugador una oferta que está dentro de los parámetros de autocontrol donde Miller Bolaños va a tener términos especiales se le va a jugar justamente por el partido jugado y Miller Bolaños quiere venir a Barcelona tiene una sed de revancha de lo que sé no le no está muy muy a gusto cómo se dio su salida de Melec y no quiero decir la palabra pero entiendo uno en base a lo que le han contado de que quizás está un poco resentido con la forma en la que lo sacaron de Melec a Miller Bolaños la decisión va a pasar netamente por el cuerpo técnico Diego López va a decir sí o no si es que llega Miller Bolaños pero entiendo de que ya está todo dado el ok de la directiva el ok del futbolista solo falta el ok del cuerpo técnico para que Miller Bolaños sea presentado la próxima semana en Barcelona Sporting Club inclusive inclusive te digo que si en las próximas horas se resuelve tú te acuerdas como lo presentaron el año pasado al polaco al polaco Fidricheski él llegó en horas de la tarde acá a Guayaquil en un vuelo procedente de Quito de una se bajó del avión y se fue directo al Estadio Monumental cuidado y Miller Bolaños viaje esta noche o a más tardar mañana en la mañana y se ha presentado en la noche amarilla en el Estadio Olímpico Atahualpa no se descarta al menos que pase algo extraordinario y sabes que no llega el Barcelona no sé si por ahí lo vayan a presentar en la noche amarilla yo creo que también puede ser parte del análisis no es conveniente presentarlo en la noche amarilla en la fiesta del Barcelona Miller o dejarlo para presentarlo con tranquilidad la próxima semana y te evitas de poder presentarlo en esta noche amarilla porque hay que decir un porcentaje estará de acuerdo otro porcentaje estará muy reacio con la llegada de Miller Bolaños Miller va a tener que llegar mira si decíamos que Joao Rojas llegaba con una maleta encima de hacer las cosas bien Miller va a tener que llegar con una maleta mucho más grande mucho más grande de revertir las cosas por lo que ha hecho en MLE por lo que ha pasado en los partidos más allá de si son partidos que están llenos de euforia y de todo si es que llega al Barcelona va a tener una misión muy importante de que dentro del campo de juego se gane la confianza del barcelonista eso es una realidad Juan Francisco Miller va a tener que ganarse la confianza del barcelonista dentro del campo de juego es la única manera con buen fútbol buena pelota y nada más porque lo que uno le pide a todo jugador que llegue al Barcelona es exigencia que entrene bien que juegue bien y que rinda para el equipo nada más entonces yo creo que si esta va a ser la por ejemplo si se dio lo de Joao y se llega a dar lo de Miller o prácticamente ya lo presenta Barcelona lo de Miller termina opacando un poco lo de Joao porque Miller en comparación a Joao creo que es el último ídolo junto a Ángel Mena de estos últimos 20 años del MLE Juan Francisco Sí, sí y lo que fue el año pasado la gente lo quería a Miller Bolaños inclusive después de todo lo que pasó con el tema disciplinario entonces la realidad es de que a ver si bien estoy de acuerdo que quizás sería lo ideal presentarlo con más calma la próxima semana no en la noche amarilla yo te digo percepción personal para mí si se presenta Joao Rojas mañana que se lo va a hacer el estadio se viene abajo no me imagino a Miller Bolaños no me imagino bueno entonces sí vamos a ver realmente qué pasa yo creo que son diferentes el tema Joao Rojas y Miller Bolaños porque en cuanto a Joao Rojas creo que ha sido un jugador mucho más pasivo es algo más pasivo Joao Rojas es pasivo Joao Rojas o no sí es pasivo porque es más tranquilo es más tranquilo a diferencia de Miller Bolaños que se ha sido chacharero ha sido burlón por eso le digo Joao Rojas es pasivo a diferencia de Miller Bolaños que en los clásicos recordemos lo que pasó el año pasado recuerda cuando hizo el gol en el Monumental entonces ahí hay una diferencia oye te recuerdo ya Joao ya Joao se va a vestir de amarillo ya por favor no por supuesto digo que en comparación a Miller en comparación a Miller es diferente Miller ¿qué pasó el año pasado? hizo un gol en el clásico en el Monumental creo que fue el gol que nos ganaron dos goles dos goles y fue con chacharas a celebrar a la barra del Barcelona recuerdo tanto entonces por eso te digo por ahí está el amigo Marcel Bros que todavía sigue enojado por ahí entrevístalo y pregúntale ¿qué opina Marcel Bros de esta llegada? ahí hace fuera que le pregunte ese fue para dentro por eso te digo es diferente Miller Bolaños es un jugador que siempre ha sido chacharero es un jugador hay que decirlo es como Díaz en Barcelona Díaz en Barcelona es canchero Miller en el Meleca ha sido el jugador canchero a diferencia de en este caso Joao Rojas que es pasivo porque es tranquilo él creo que ha celebrado no recuerdo alguna chachara contra Barcelona en ese aspecto hay que decir en cada entrevista que le he visto Joao Rojas siempre ha sido respetuoso Joao Rojas era barcelonista Juan Francisco Joao Rojas era barcelonista pues de pequeño hay una foto que le pasé a producción a Joao Rojas con la camioneta de Barcelona a los 6 años sí, sí, sí oigan me voy a mover por acá porque creo que hay movimiento creo que ya va llegando el equipo si la tiene producción hay la foto que se la pasamos se la pasamos porque se la subieron en el Instagram de Ídolo TV ahí está la foto de Joao Rojas cuando tenía aproximadamente 5 o 6 años vestido con la camiseta del Barcelona Sporting Club ojo Miller Bolaños también nació de las reservas del Barcelona recordemos tanto aquel temporada que será 2005 2006 si no mal recuerdo Miller Bolaños jugaba llegó al primer equipo del Barcelona después salió del Barcelona pasó por Liga pasó por MLEC y ahora nuevamente se podría dar este regreso que prácticamente digo prácticamente el tema de Miller Bolaños está cerquita yo diría que ya es un hecho lo de Miller tendría que pasar muchas cosas extraordinarias para que se caiga pero ese sería el otro refuerzo que llegará al Barcelona aparte de Joao Rojas lo de Joao Rojas ya lo vimos si tiene la foto también ayer Antonio Álvarez en sus redes sociales en su cuenta de Twitter también subió la foto de Joao Rojas junto a Antonio Álvarez y aquí está la foto para que vean miren este es Joao Rojas y le calculo que aproximadamente tiene alrededor de 5 a 6 años no le pongo más ahí está la foto creo que perdón creo que Joao Rojas manifestó que su papá es barcelonista si no mal recuerdo esta foto es la de Joao tenía alrededor de 5 6 7 años tiene puesta la camiseta de biela esta camiseta de biela fue en el año 2004 si no me equivoco la utilizó Chatruc la utilizó Ariel Graziani aquel equipo que conformaba Barcelona recuerdo tanto el mago Capre me parece también que fue de esta época 2004 por ahí y ahí vemos Joao Rojas que llega por 4 temporadas cuando tenía alrededor de 6 a 7 años era barcelonista después con el tiempo jugó en Emelec se hizo azul de pequeño era barcelonista acá esta foto que nos traen de esos recuerdos de Joao Rojas cuando era alrededor de 7 a 8 años así que ahí estaba la foto no sé si la creo que no la pudo observar Juan Francisco pero si la vio estábamos ponchando ahí la foto de Joao Rojas cuando tenía alrededor de 6 a 7 años vestido de amarillo va a estar en el video de presentación si 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 oye por ello Rojas lo vi hace un rato hace una hora que se iba ya no se iba muy tranquilo muy sereno él va a viajar con Barcelona pero llegó con antelación para no coger a la prensa entiendo no no entiendo que perdón no viaja con Barcelona entiendo que viaja en un vuelo antes pero se junta ya en el hotel con Barcelona él dijo no puedo hablar hasta que Barcelona lo haga oficial se entiende se entiende porque estas cosas hay que respetar hay que respetar el hecho de que Barcelona tenga que ya anunciarlo de manera oficial pero de lo que sé ya está firmado todo y es cuestión de es cuestión de horas para que lo anuncien la intención es presentarlo mañana y que hoy está en la cena con los socios te digo hay bastante gente que ha comprado su pase a la cena amarilla la cena amarilla vamos a ver bastante gente barcelonista bastantes socios barcelonistas muchos con la intención de ganarse el paquete de tres partidos de Copa Libertadores en los charters pero va a haber mucha gente ha sacado te digo muy buenos ingresos Barcelona de esta noche amarilla que creo es muy pero muy positivo bueno entonces si no ahí está muy positivo lo que se va a vivir mañana en el estadio olímpico de Tahualpa en el Barceahualpa estadio totalmente repleto casa llena para la noche amarilla se va a vivir una gran fiesta a las cuatro de la tarde canta Magic Juan a las cinco y media se presenta el plantel y a las siete y media será el partido frente al deportivo Quito entonces repito cuatro de la tarde se presenta Magic Juan cinco y media arrancaría ya la presentación del primer plantel jugador por jugador y todo el show y siete y media ya el equipo o mejor dicho a las siete y media comienza y el árbitro del pitazo inicial del partido entre Barcelona y Deportivo Quito la afición del Deportivo Quito también que se va a hacer presente tres mil quinientas entradas se vendió para la hinchada del Deportivo Quito así que casa llena qué fiesta que se va a vivir en el estadio Barceahualpa se vivió la el concierto del Luis Miguel y ahora se vivir el segundo llenazo en el Barceahualpa en una sola semana que es cuando va a Barcelona la única forma de que ese estadio Tahualpa se llene es cuando va un artista invitado como Luis Miguel o cuando juega Barcelona Sporting Club nada más señores Juan Francisco algo más por allá el equipo de Barcelona y ya igual todos se los vamos a estar contando en nuestras redes sociales bueno perdón entonces no todos se los contamos en nuestras redes sociales algo más Andresito nos metemos con más con más información ahora vamos a hablar de otro tema también que estaría prácticamente es un hecho de llegar al Barcelona nos comenta por favor Andresito Abad el tema de Brian Oyola el jugador del Delfín recordemos que semanas atrás habíamos manifestado el interés del Barcelona se hablaba de que se había complicado la situación Barcelona seguía tras los pasos de Brian Oyola y prácticamente este es otro de los jugadores que jugará en Barcelona Brian Oyola que viene a pelear el puesto del Kitu Díaz jugará en Barcelona Sporting Club por ahí el Kitu en algún momento le había ofrecido la 10 a Joao Rojas pero llega Brian Oyola un jugador que dejó buenas sensaciones en la temporada pasada y este es el próximo jugador que prácticamente estaría listo para enfundarse la amarilla Juan Francisco si es cuestión también de horas ese tema creo que también está muy avanzado entiendo que ha habido un acercamiento importante el tema económico es lo que ha detenido un poco aún la llegada pero es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo es otro de los jugadores que van a llegar bueno entonces ahí está el tema de Brian Oyola para la gente que nos venía preguntando nuevamente muchísima gente participando y comentando repetimos ya está lo de Joao Rojas prácticamente es oficial ya está listo para viajar a Quito lo vimos en el aeropuerto ya lo vimos Antonio Álvarez en la foto que se tomó la noche con Joao Rojas lo de Miller Bolaños prácticamente sería un hecho y también lo de Brian Oyola es el otro jugador que también prácticamente está todo listo para jugar en Barcelona de momento esos son los tres refuerzos del equipo torero muchísimas gracias Juan Francisco cualquier otra novedad nos pasa para que la gente esté atento a través de las redes sociales de Incha Amarillo seguro que sí pulpo un fuerte abrazo será hasta la próxima y todo vamos a estar subiendo bueno muchísimas gracias Juan Francisco y a toda la gente que estuvo en sintonía con nosotros acá conectando esté atenta a las redes sociales de Incha Amarillo que vamos a estar subiendo toda la información del Barcelona Sporting Club nos vemos muchísimas gracias a ver dígame dígame algo más allá seguimos con algo más despedíamos nada más a Juan Francisco seguimos con más información nos dice producción rápidamente vamos con más a ver me confirma más información ahora sí vamos a ver con qué más seguimos estamos con el tema de Oyola vamos escuchando vamos viendo información ahora justamente escuchemos Damián Díaz que dijo Damián Díaz vamos nos hemos preparado bien esperemos llegar bien al inicio del torneo Damián bueno este año ¿qué se proyecta Barcelona? porque han venido buenos jugadores el resto de equipos también se ha reforzado ¿ustedes cómo se sienten? ¿cómo ven también el panorama? siempre lo mismo el objetivo más alto es tratar de salir campeón y pelear los torneos que tenemos por delante acá no se puede pensar en otra cosa ¿te emociona ver a tanta hinchada hoy Quito está aborrotado el Olímpico de Atahualpa por adquirir un boleto para verlo a ustedes? sí estoy acostumbrado a verlo ya lo vivo hace muchos años que la gente de Barcelona es impresionante así que bueno seguramente volveremos a jugar con un estadio prácticamente lleno Damián ¿qué es lo que se siente de volver a enfrentar un equipo como Deportivo Quito? un equipo 13 lo había dicho la otra vez la verdad que para mí es uno de los más grandes de acá tiene una hinchada espectacular de hecho cuando yo llegué fue campeón entonces en 2011 no sé si no me equivoco y la verdad que sería bueno que puedan volver a a levantarse ¿huelto a escribir a Joao o todavía no? no aquel ya me hizo quedar mal que le iba a la 10 y todo no la 10 la 10 por hora de mí y después elegirá el técnico quien la use bueno ahí estaba Damián Díaz hablando acerca de la 10 que le hizo quedar mal Joao Rojas rápidamente nos metemos con Javier Burray también habló acerca de lo que se viene con el Barcelona y la ilusión de ponerse nuevamente el buzo de la selección escuchemos bueno buen día para todos una temporada por ahí un poco atípica por el tiempo que ya llevamos que ya con la fecha que estaba estipulada ya habíamos competido este fin de pasado pero bien como dijiste vos conseguimos buenos resultados y más allá de todo lo más importante fue la preparación que tuvimos en gran parte allá en Estados Unidos después con varios amistosos con tres allá creo que dos o tres más acá así que vamos a llegar bien que es lo que aspiramos sí la verdad que sí y bueno toca de nuestra parte retribuir eso con logros y con títulos ya hace un tiempo que lo venimos buscando y se nos hizo esquivo estas últimas temporadas así que sí sorprende claro que sorprende porque es algo que continuamente sucede entonces como te dije recién toca ahora de nuestra parte retribuir ese cariño ese apoyo y esa locura que por ahí te brinda el hincho hablé después de que salió campeón unos mensajes y no volví a hablar este año y sí claro cómo no me va a ilusionar me tocó vivirlo ya en noviembre en la última convocatoria en la última fecha FIFA por eliminatorias y y fue una experiencia espectacular obviamente lo que como siempre dije cuando no todavía no era nacionalizado y no quería declarar al respecto era algo por lo que cualquier jugador lucha y bueno el haberlo conseguido no no dice que que hoy no siga peleando para estar ahí todo lo contrario es algo que realizando siempre al club porque es lo que a mí me va a posicionar para estar en un lugar como el que estuve siempre produciendo al club y haciendo las cosas bien acá pero claro que uno se ilusiona con eso bueno ahí estaba Javier Burray ahora escuchemos rápidamente Dixon Arroyo también que cumple un sueño al jugar en Barcelona Sporting Club escuchemos vamos bueno todos sabemos lo que genera Barcelona y lo grande que es el equipo no era de sorprenderse era de venir y asimilar las cosas y ponerse a punto en lo que queremos por ahí se tuvo una noche amarilla en Estados Unidos se disfrutó se llenó el estadio ahora vamos a tener una en Quito esperemos que sea lo mismo que la hinchada disfrute los socios disfruten nosotros como mujeres disfrutemos y junto a eso tener un partido amistoso que nos sirva como grupo como jugadores para ponernos a punto de lo que es el arranque del torneo en los equipos grandes siempre pasa eso es importante para nosotros como jugadores y también para el equipo mientras más competencia haya el equipo siempre va a estar bien y al que le toque va a querer dar lo mejor y eso es muy importante para que la competencia sea alta y todos los beneficios sean para el equipo para conseguir títulos para conseguir partidos importantes esperemos que siga siendo así que nadie se relaje y bueno trabajar dar lo mejor de cada uno aportar y poder hacer las cosas bien para el equipo bueno entonces ahí estaba Dixon Arroyo también hablando de lo que es la hinchada del Barcelona la producción nos dice que hemos llegado a su final nos vemos el día de mañana también estén atentos a las redes sociales se viene la noche amarilla vamos a estar en la capital para la gente que va a viajar en la capital así que pilas mañana nos vemos en el estadio Barça-Hualpa para la noche amarilla también voy a estar por la tribuna de los Chiris donde va a ser la respectiva caminata la sur oscura Quito así que nos vemos señores acá también en programación el día lunes pasen bien buenas tardes un saludo para el favor béspede de los Chiris y el avance con los chiris